He dado la instrucción al Ministro de la Defensa, al Director de la Policía, al Ministro de Seguridad, les he dado la instrucción de que sean más duros con la gente en la calle. Así que sí, los van a detener y los van a llevar a los centros de contención. Y ahí va a pasar 30 días con desconocidos, en lugar de estar en su casa. Le van a quitar su carro, sí, se ve enojar, no importa. Prefiero una persona enojada, prefiero bajar un poquito en popularidad, pero que vivan los salvadoreños. Porque no vale que por la irresponsabilidad de algunos mueran todos. Así que le hago la instrucción a todos y aquí lo estoy haciendo en vivo para que cualquier cosa, la culpa recae en mí. Tienen que ser más duros con la cuarentena. Los que estén violando la cuarentena tienen que ser remitidos inmediatamente al centro de contención durante 30 días. Llévense el carro, lo llevan a Changay o pasa lo que sea, no importa. Pero la persona que está violando la cuarentena, sea a pie, en bus, en carro, en lo que sea, lo detienen. No importa su estatus, lo detienen y lo llevan a centro de contención. Digan lo que digan los opositores. Ahora vamos a la fase 2. La fase 2 es lo que llamamos la transmisión comunitaria. Es decir, Juan está contaminado porque vino de un país, vino de Italia y Juan le va a pasar el virus a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su equipo de fútbol, etc. Entonces, es lo que se llama transmisión comunitaria. ¿Qué han hecho todos los países en la fase 2? Esperar. Y entonces, los hospitales se debordan, empieza a morir gente, no da abasto, el sistema de salud colapsa. Y eso es lo que ya en la fase 3, cuando ya es una epidemia generalizada. Y cuando colapsa, que es la fase 4. Entonces, nosotros, y hemos diseñado un plan, que es un plan salvadoreño, es único, de verdad, nadie lo está haciendo así. Creemos que puede ser replicado por otros países. Si esto se ejecuta bien, eso va a requerir el apoyo de la población, si no va a ser imposible. Pero creemos que este plan, así como fuimos líderes en el mundo en la fase 1, queremos ser líderes en el mundo en la fase 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en El Salvador? El Salvador pasaría lo mismo, con dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que en El Salvador entra con menos potencia, por la fase 1. Estos son los que no detectamos, los que no agarramos en la cuarentena. Los que entraron con el DUI, que venían de España y luego cambiaron de pasaporte a DUI. Los que entraron por puntos ciegos o los que entraron antes de que cerráramos. Y ahí ponemos, por ejemplo, María, Pedro y Juan. Digamos que Pedro es alguien que entró por un punto ciego y que nosotros no lo sabemos. No sabemos que entró por puntos ciegos. El problema es que Pedro ya contagió de su nexo epidemiológico a tres personas. Esto es una hipótesis. Ya les voy a enseñar un caso específico. Contagió a Inés, contagió a Ruth y contagió a Juan. Bien, pues no solo contagió a tres personas, sino que Ruth, que es una de las personas que esta persona contagió, ya contagió a Marta y ya contagió a Felipe. Y Felipe, también Marta tiene su nexo, pero para ejemplo Felipe, ya contagió a José. Aún ha contagiado más porque tiene menos tiempo de tener el COVID. Y al tener menos días de exposición, pues menos contagios posibles en el nexo epidemiológico. Esto es lo que está pasando. Cada quien contagia, de acuerdo, se va contagiando con el anterior. Y entonces una persona va haciendo una cadena que tenemos que detener. Y esta es la clave de la fase dos. Entonces, ¿qué es un nexo epidemiológico? Bien, aquí está Pedro. Aquí vamos a explicar mejor y qué es lo que el Salvador va a hacer. Qué es lo que va a hacer el Salvador diferente a los demás países del mundo. Y cómo podemos parar esta fase dos antes de que se convierta en fase tres. Asumamos que estos son los nexos epidemiológicos del Pedro. Estamos claros que pueden ser muchos más. Pero para manera gráfica, digamos que son seis. Y de los seis contagia tres y tres no. ¿Por qué? Bueno, así es la epidemia, ¿no? A veces se contagia, a veces no. Estuvo más cerca de unos, más lejos de otros. El virus se llevó por las manos, toseó, etcétera. Es diferente, ¿no? Algunos contagian, otros no. Cada uno de esos nexos tiene nexos epidemiológicos. Los que tienen, los que ven en gris oscuro, en negrito, depende cómo lo vean en el televisor, ya no importan. Es decir, ellos ya están totalmente sanos. Ellos no fueron contagiados por Pedro. Si no siguen en contacto con Pedro, y a eso vamos a llegar, cómo vamos a trabajar la fase dos. Si no siguen en contacto con Pedro, es decir, si nosotros removemos a Pedro de la cadena de contagio, ya los que ven ustedes en negrito, ya no les pasó nada. Ahora, los que ven en rojo no solo están contagiados, sino que van a contagiar más gente. De esos nexos epidemiológicos van a contagiar algunos, como el caso del primero, contagia dos de cuatro, por decir, el segundo contagia uno de cuatro, el tercero no contagia a nadie porque tuvieron suerte esos nexos. Cada uno de los que sí son, de los que no son contagiados, pues ahí queda, no son contagiados. Pero los que sí son contagiados contagian a más, y así sucesivamente hasta que llega al punto donde ya el nexo es muy lejano y muy nuevo y no contagian a los últimos. Pero todas esas personas que ustedes ven ahí, que las subrayo ahí con un círculo rojo encima, todas fueron contagiadas por el ingreso del punto ciego de Pedro. Ahora, esto que estoy mostrando aquí es un demo, puede ser diez veces más que esto, causado por el ingreso del punto ciego de Pedro. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Si Pedro, nosotros vamos a buscar a Pedro de ahora en adelante. Era lo que no estábamos haciendo antes. De hecho, teníamos dos días de estarlo haciendo. Hay alguna gente que ya lo sabe por experiencia propia. Ahora vamos a buscar a Pedro. Vamos a ir a los hospitales, vamos a preguntar quiénes tienen enfermedades respiratorias. El Salvador siempre ha tenido muchas neumonías. Vamos a hacerle pulmonías, broncoespasmos, tos, gripe. Vamos a hacerle exámenes a todos. Por eso hemos duplicado, más que duplicado las pruebas y queremos llegarles a mil diarias. Entonces, vamos a hacer mil pruebas diarias y ahí vamos a encontrar a Pedro, al que no teníamos, que entró por punto ciego, que se contagió, no importa. Vamos a encontrar a Pedro. Por la razón que sea, tiene COVID-19. Y de los nexos epidemiológicos de Pedro, que los vimos en la página anterior, como ustedes pueden ver, directamente a Pedro, vamos a quitar los anteriores, directamente a Pedro, son tres los que están contagiados y tres los que no están contagiados, pero nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos que ir por los nexos epidemiológicos de Pedro. Entonces, va a llegar el Ministerio de Salud con el apoyo de la Policía y de la Fuerza Armada y le va a decir a la persona, mire, disculpe, tenemos que llevarlo a un cuarto de cuido. Un cuarto de cuido es un cuarto de un hotel de muy buena calidad, no voy a decir los nombres por evidentes razones, pero de excelente calidad. Los cuartos de los hoteles son mejores que el 99% de los cuartos donde están durmiendo ahorita. Tienen cable, tienen internet, tienen tres tiempos de comida al día, baño propio, etc. Van a estar en la mejor condición posible. ¿Y por qué? Porque de estos seis, no sabemos aquí, en la presentación sabemos que hay tres contagiados y tres que no, pero en la realidad no sabemos quiénes tienen COVID y quiénes no. Entonces, la FAES, la PNC, Ministerio de Salud, juntos, van a llevar a los seis. Pedro ya está en el hospital, ya está en el cuarto de cuido, depende de su gravedad, pero los nexos epidemiológicos los vamos a llevar a un cuarto de cuido a una cuarentena de cinco días. Cinco días. ¿Por qué cinco días? Porque las pruebas nuevas que tenemos dicen que se puede detectar en casi un 100% de veracidad a los cinco días, sumado a los días anteriores que tuve en contacto con Pedro, no necesariamente el contacto fue en el minuto antes que le llegamos a traer. Pero tenemos los cinco días más lo demás que es adicional. Lo vamos a llevar a un cuarto de cuido en excelentes condiciones. Entonces, ahí le practicamos la prueba de COVID-19. Y ahí, como sabíamos en la presentación que habían tres sanos y tres con COVID, los tres sanos se enviarían a cuarentena a casa, porque están negativos en la prueba de COVID después de los cinco días de estar en el cuarto de cuido, se regresan a su casa a los cinco días, o en el sexto día, pues, después de los cinco días. Para esto, hemos adecuado dos hospitales con atención del mejor nivel, que es el Hospital Nuevo del Seguro Social en San Miguel y el Hospital de Matepec, aquí en el área metropolitana. Estos hospitales van a atender con el mejor nivel posible. El Hospital Saldaña, que es el que habíamos estado utilizando, nuestro objetivo es cerrarlo para remodelarlo totalmente, ya que ya le hemos remodelado varios pabellones, pero queremos remodelarlo totalmente. Mientras, la capacidad de estos dos hospitales grandes es suficiente. Si una vez se deborden estos dos hospitales, ya tendríamos el Saldaña totalmente nuevo, con equipamiento nuevo, totalmente remodelado, sin los problemas que tiene actualmente, de poder aislar, etcétera. O sea, no será un hospital cayéndose, pues. Necesitamos tenerlo de primera para poder atender ahí. Mientras tanto, vamos a atender en dos hospitales con atención de primera y una vez se llenen esos dos hospitales, vamos a tener listo el nuevo Hospital Saldaña, no el actual. Con esto que les estoy mostrando aquí, vamos a poder detener la fase 2. Y al detener la fase 2, no sé si decirlo de esta manera, pero es probable que no tengamos fase 3. En la fase 3, esto es lo que pasa en la fase 3. El sistema, ya está el contagio masivo, el sistema de salud se colapsa y se devorna el número de fallecidos por dos razones. La primera, porque el sistema de salud está colapsado y por ende no puede atender a la gente y muere más gente que si tienen atención médica. Quiero mostrarles cómo está funcionando la fase 2 ya en el país, ya estamos ejecutándola. Se la comento porque tienen que estar informados, tienen que saber lo que el gobierno está haciendo y además porque necesitamos su colaboración para que esto funcione. La única forma que seamos el único país que detenga la fase 2 es con la colaboración de todos ustedes. Esto ya es real, lo otro es hipotético, lo otro es la estrategia. Este es un caso ya real. Bien, esto es lo que hemos formado, es el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica. Esto es un equipo nuevo que está, es interdisciplinario, está formado por el Ministerio de Salud, el Instituto Sobreño del Seguro Social, la CEL, el INJUVE, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Migración, Obras Públicas, Transporte, Turismo. Van a decir, ¿por qué turismo? Porque esto es lo que consigue los hoteles, que son los centros de contención, en los centros de los cuartos de cuido que vamos a tener ahora, el Ministerio de Gobernación, Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente, sobre todo por su cuarto de crisis. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, tenemos la persona infectada, de las que descubrimos con las pruebas que estamos haciendo y las que vamos a descubrir con el incremento de pruebas. Entonces, tenemos el perfil de la persona infectada, lo ubicamos y hacemos un levantamiento geográfico de la residencia del paciente, buscamos una línea de contagio, establecemos los contactos inmediatos, descartamos la línea de contagio del personal médico, establecemos nexos secundarios y la ejecución de los traslados a los centros de contención, porque realmente son cuartos de cuido en este caso, porque es gente que no ha violado ninguna ley, simplemente ha estado en contacto con un paciente positivo, una persona infectada y entonces ponemos este caso. ¿Cómo hicimos? Esta es una persona real, obviamente no damos el nombre ni nada, pero es una persona de sexo masculino, 85 años, de usulután, etcétera. Bien, esta persona se establece una cadena de contagio, él ingresó por el vuelo 872 de Delta Airlines con su hija y su nieto, su hija y su nieto se vuelven el paciente local, él se desplaza a Jocuapa, llegamos nosotros a la casa del paciente, el paciente presenta dificultad respiratoria, pero como pueden ver, en su desplazamiento del día que vino al día que representa la dificultad respiratoria, pasan seis días, seis días en los que muy probablemente contagió a varios miembros de su familia. Entonces, lo ingresan a una clínica privada acompañada de su hija ese mismo día, en ese mismo día el personal de clínica observa síntomas de COVID en la hija y remiten al sistema del Sibase de Usulután, al sistema de salud básico de Usulután en el mismo día, lo trasladan ese mismo día al hospital Saldaña y fallece 14 días después el paciente. Fue nuestro fallecimiento número 2 local. El paciente, el nexo epidemiológico, el paciente primario, que es la hija, tenemos sus nexos comunitarios, los que lo atendieron médicamente y el vuelo en el que vino. En ese vuelo venían 67 personas, los familiares directos son 19 y los nexos comunitarios son 24. El total de personas identificadas son 113 y en el caso del paciente secundario del padre que es el paciente local 2, el que mencioné ahorita, el que falleció, tenemos 3 nexos de personas que le dieron atención médica, 19 nexos familiares y 24 nexos secundarios, amigos, vecinos, etcétera, haciendo un total de 46 personas identificadas. Entonces, una vez realizada la investigación se determina que en estos dos casos hubo un contacto con 74 personas, familiares, personal médico, el vuelo, etcétera. y luego hacemos los nexos comunitarios, familiares y una vez realizada la investigación se ve que estas personas tuvieron contacto directo con 4 personas, es decir, el paciente local 2 tuvo contacto directo con su hijo, con su hija, con su nieta y con su esposa. A estas personas se les van a correr pruebas para establecer los contactos secundarios y una vez realizada la investigación se determina que no hubo contacto directo con estas personas, los contactos de atención médica más los contactos del vuelo que son las 67 personas, la gente que no descendió del avión y los que permanecieron en el país. Los que permanecen en el país de los 67, ya 63 se fueron a traer a sus viviendas y se llevaron a los cuartos de cuido y cuatro están en proceso de ubicación. Esos 63 van a pasar cinco días en cuarentena en hoteles, se les va a hacer las pruebas de COVID, si de esas 67 salen, por decir algo, 64 negativas, van a ir a su casa a cuarentena domiciliar y si salen tres positivas, pues eso se va a determinar su estado, si están bien, se mantienen en cuarto de cuido para que no contagie a nadie y para tener una mejor supervisión médica de él y las personas que estén con síntomas más graves pues se envían al hospital a tener la mejor atención posible. Y se ubica todo, se visita la residencia, se buscan las casas aledañas, los vehículos, etcétera. La zona de influencia en el caso de Usulután y entonces algunas valoraciones, el caso se mantiene en exo epidemiológico foráneo, el protocolo establecido, bajo riesgo por parte del personal de clínica privada por tener totalidad de equipo de protección, el entorno rural y las medidas preliminarias otorgadas y acatadas hacen un menor riesgo de exposición que en un entorno urbano, el personal de Delta Airlines no descendió del avión, el monitoreo y la ubicación de las seis casas de familia está siendo realizado por el personal de Minsal y de la PNC y se ha identificado un total de personas del BOL 872 de Delta Airlines para la aplicación de los protocolos de aislamiento y pruebas. Bien, estos son algunos de los nexos que hemos sacado de los seis pacientes locales, evidentemente es diferente con los pacientes importados. En los pacientes locales, y a medida vayamos encontrando más, hemos encontrado ocho personas en el caso del paciente uno, 74 personas en el caso del paciente dos por el vuelo, el vuelo de la hija, seis personas en el caso del paciente local tres y cuatro, cero personas en el caso del paciente cinco que no tuvo contactos aparentemente y diez contactos en el caso del paciente seis que son contactos asintomáticos y se les va a hacer la prueba. Bien, lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros logramos hacer esto, vamos a lograr agarrar al 100% de personas que tengan contagios, contactos. Ahora alguien va a decir, bueno, pero, ¿qué tal si se les escapa alguien? ¿Qué tal si esta persona también visitó a un amigo y se le olvidó o fue a una fiesta y contagió a otras tres personas? Bien, estas personas también van a presentar alguna patología en algún momento, van a llegar a un hospital, a una unidad de salud, a una clínica privada, a un hospital privado, a un hospital público, o al seguro social, van a llamar al 132 y vamos a poder identificar los nexos de esta persona y los nexos de los nexos de esta persona. Es un poco complicado, trate de explicarlo lo mejor posible, pero la importancia es que vamos a agarrar no solo los nexos, sino los nexos de los nexos y los nexos de los nexos de los nexos de cada paciente que se vaya presentando en pruebas masivas que vamos a hacer. Se está hablando mucho de repatriar a un promedio de 4,500 salvadoreños. Yo quiero decir que en esos 4,500 salvadoreños está mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado. El problema de repatriarlos es que vienen de zonas donde el contagio es muy grande y donde probablemente los sistemas de salud todavía pueden aguantar. Miami, California, etcétera. Si nosotros traemos un sistema de repatriación masiva, evidentemente más gente de estos 4,000 van a decir yo también quiero ir a El Salvador. Al venir tendríamos que ponerlos en cuarentena a todos, evidentemente. Estaríamos hablando de inicialmente 4,000 personas más en cuarentena, lo cual no tenemos espacio para ponerlos. Empezarían a contagiarse entre ellos porque tal vez vendrían sanos, pero los pondríamos a ellos junto con otros y no tenemos, póngalos en cuartos individuales, no tenemos otros 4,000 cuartos y supongamos que otros 4,000 más dicen yo también quiero y todos tienen derecho a lo mismo. Entonces, ellos van a decir yo también quiero que me repatrien. Si pasa eso, vamos a tener que soltarlos porque no vamos a tener la capacidad de tenerlos en cuarentena segura. No lo podemos tener en cuarentena insegura, sin darles alimentos, medicamentos, sin tenerlos separados y entonces va a abordar todo. Muchos de ellos van a estar enfermos y en ese momento colapsó el país. Es decir, nuestro país colapsaría en un día. Todo lo que hemos hecho se tiraría por la borda porque nuestro país colapsaría en un día. Lo que mi secretario privado le ha dicho a su hija, lo que yo le he dicho a mi hermana es quédense adentro de su casa. Ustedes pueden estar en un lugar donde hay un millón de contagiados afuera, pero si ustedes no salen de su casa, ustedes no se pueden contagiar porque el virus no entra por la puerta de la casa. El virus entra con la persona, nosotros somos el vector. Hoy en la mañana tuvimos una pequeña manifestación de algún personal de salud en el hospital Amatepec de Lis que se quejaba de la falta de insumos. Yo pregunté, me dijeron que había insumos suficientes, igual mandé a su insumo porque igual había que estar seguro. Pero yo quiero decir que he escuchado al personal de salud, no solo al que se manifestó sino al personal de salud que trabajó también, al sindicato, nos hemos reunido con él, nuestro ministro de trabajo ha hablado también con el STIS, etc. Los hemos escuchado, incluso hemos escuchado otras cosas que de verdad me han partido el corazón, por ejemplo enfermeras que han subido a buses y que no las han dejado subir porque ustedes traen la enfermedad y no las han dejado subirse a un bus. Yo he visto en España como la gente le aplaude al personal de salud. Yo sí le quiero pedir a todo el gabinete de salud ampliado, el seguro social, el ministerio de salud, a FOSALUD, a todo el gabinete de salud ampliado aquí en Casa Presidencial, por favor démosle los insumos necesarios a nuestro personal. Nuestro trabajo es fuerte, yo sé, es duro, pero no es tan duro como el de ellos. Nuestro personal de salud, nuestros policías, nuestros soldados, nuestro personal de protección están en la primera línea de defensa, están enfrente del virus. Lo menos que podemos hacer nosotros es como pueblo reconocerle su labor y como gobierno darle los insumos necesarios para que puedan hacer su trabajo. Si es necesario incluso tratamientos profilácticos, ministro, ya han aparecido buenos tratamientos profilácticos, incluso estamos suministrando ya el tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina y ahora que los nuevos estudios indican que se debe incluir sin, que además tratemos de tener lo mejor para nuestro personal de salud, para nuestros doctores, para nuestras enfermeras, los trabajadores de la salud en general, desde el que limpia, todos ellos están más expuestos al virus que la mayoría de nosotros y por supuesto a los policías, a los soldados, a la gente de protección civil, a la gente que está en contacto con los centros de cuarentena, que detiene a la gente, que la lleva, a los que encuentran los anexos epidemiológicos, que los van a traer, los policías y los soldados y los personales de salud que va a traer a los anexos epidemiológicos y los llevan a los cuartos de cuido, los que toman las muestras, etcétera, los laboratoristas que están en contacto con las pruebas del virus, démosle todo lo necesario y yo quiero darles ese agradecimiento a todos los que están en la primera línea de defensa en nombre del pueblo salvadoreño, darles, no puedo darles más que todo mi corazón y mi agradecimiento y reconocerles y creo que esto, esta pandemia nos va a hacer pensar mejor como pueblo, como país, realmente en qué nivel debemos de poner la salud, muchas veces hemos priorizado otras cosas que tienen mucho menor importancia que la salud y no priorizamos las cosas que realmente necesitamos hasta que la vemos enfrente, hasta que de verdad la necesitamos, yo veo en cuánto tiempo estamos remodelando los hospitales y digo Dios, cómo fue que no lo hicimos antes, yo sé que tenemos poco tiempo en el gobierno y que hubo 40, 50 años, 100 años que no lo hicimos, pero por qué no lo hicimos nosotros antes, ahora tenemos que estar corriendo, remodelando los hospitales, construyendo hospitales en dos meses, pero por qué no, por qué no priorizamos eso antes, creo que nos debe servir a todos como una reflexión de que la salud debe ser lo primero, lo otro le quiero pedir de verdad, yo sé que al pueblo salvadoreño la mejor forma de detenerlo no es ni siquiera nuestra estrategia de la fase 2, es que ustedes se queden en casa y si tienen que salir que sea estrictamente necesario y que practiquen la más absoluta distancia social posible, también desde este momento quiero extender 15 días más hagan el decreto ejecutivo necesario, creo que sería el decreto ejecutivo 18 en la rama de salud, para extender por 15 días más la cuarentena nacional obligatoria, las restricciones son las mismas, pero vamos a ser mucho más duros en que se cumplan y le quiero pedir al pueblo salvadoreño por favor, no nos dejen solos en esta lucha, no dejen toda la carga en el gobierno, no porque el gobierno no tenga que trabajar o porque no, claro que sí, nosotros vamos a trabajar todo lo posible, pero es que son ustedes los que de verdad pueden detener esto, es tan fácil como quedarse en casa, no lleven la muerte a su casa, no queremos más muertos, probablemente lo vamos a tener, pero si luchamos en la fase 2, si luchamos en la fase 2 a no llegar a la fase 3, a ser el único país en el mundo que no llega a la fase 3, vamos a ver salvados, no decenas, cientos de miles de vidas de salvadoreños, ¿saben lo que significa eso? Significa no tener una segunda guerra civil en meses, no tener 30 años de violencia apretados en meses, no tener ese sufrimiento tan grande de perder a sus familiares o lo que está pasando en Ecuador, de tener a sus familiares muertos en la sala de su casa durante días porque el sistema está colapsado, lo podemos detener ahorita y por último quiero decirles que los que pues los que creemos en Dios, pidámosle a Dios, oremos, estoy seguro que la oración tiene poder, estoy seguro que Dios será el que al final detenga esta pandemia tanto en el mundo como en el Salvador y oremos por el mundo, oremos por nuestro país, oremos por nuestros seres queridos, oremos porque funciona el plan del gobierno, porque si funciona esto vamos a salvar las vidas de nosotros y de nuestros seres queridos, los que seamos creyentes oremosle a Dios y pidámosle por nuestro país.